Con la función de WhatsApp que nos permite enviar una fotografía y el destinatario únicamente la va a poder observar una única vez y una vez de ésta se elimina y no se guarda en el dispositivo, muchos de nosotros queremos verla más de una ocasión o incluso verla y que ésta no se le notifique al destinatario para que siga pareciendo que no hemos visto la fotografía siendo que ya la hemos visto, así que chicos vamos a ver cómo aplicar este pequeño truco Bien chicos, para este ejemplo ya tenemos las dos fotografías que se pueden abrir una única vez Aquí como pueden observar, le voy a picar a una para que puedan ver, aquí abro la imagen, si yo me salgo ya aparece como abierta y en el otro WhatsApp aparece también que ya fue abierta esa imagen, por lo tanto ya no podemos abrirla por segunda ocasión Entonces este truco consiste en cómo nosotros vamos a poder abrir más de una vez esta imagen y por supuesto nos va a seguir apareciendo como si no la hubiéramos abierto y al otro chat no le va a notificar que ya la abrimos Así que este truco consiste precisamente en utilizar la herramienta de WhatsApp Web para poder hacer este pequeño truco Y para esto pues vamos a ir al escritorio y les pueda mostrar cómo realizarlo Bien, una vez que ya estemos en la versión de WhatsApp Web vamos a irnos aquí al chat y aquí vemos ya la imagen que acabamos de abrir y la foto que aún nos falta por abrir pero que queremos ver más de una vez Así que lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro dispositivo como están viendo en este momento dirigirnos aquí a la parte de modo avión y habilitar esta opción Ya que tengamos habilitado el modo avión vamos a ir al chat que es este que es el mismo que están viendo ustedes en este momento en la pantalla Aquí en WhatsApp Web es donde vamos a abrir esta fotografía Vamos a pulsar una única vez Aquí nos va a aparecer que esta foto está configurada para verse una sola vez Pulsamos en OK y vemos aquí la fotografía como es la misma que envié hace un momento solamente que la envié por dos Entonces cerramos, volvemos a abrirla, cerramos y vemos que podemos seguir abriendo esta imagen Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que podamos seguir abriendo esta imagen? Y por supuesto que no se le notifique al otro usuario que ya abrimos esta foto Pues muy sencillo, vamos a dar aquí donde dicen los tres puntos y vamos a cerrar la sesión Es muy importante cerrarla Y en el teléfono hacemos exactamente lo mismo Cerramos las aplicaciones de WhatsApp En este caso pues donde ustedes abrieron esta imagen Quitamos o deshabilitamos el modo avión Y después ya podemos ingresar aquí nuevamente a WhatsApp Esperamos a que inicie la aplicación Vamos aquí a fotos Y vemos que aquí abajo nos sigue apareciendo la foto como si no la hubiéramos abierto Ahora vamos a ver en el otro WhatsApp para ver si se le notificó que ya abrimos la fotografía Y vemos que aquí dice abierto que fue la primera que abrimos Y la segunda que todavía no la hemos abierto Y así de sencillo chicos podemos hacer este pequeño truco Espero que les haya sido de mucha utilidad Si te gustó este video no te vayas sin dejarme el pulgar arriba También te estaré dejando mis redes sociales en la descripción de este video Yo me despido, esto es Tecnologui Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!